Viene otra vez el Cándido, recta final, va jugando Moncelio, Moncelio sobre el Carballo Carballo y la pelota que toca sobre Fagundes dentro del área Viene Franco Fagundes, es Iliotti, va al remate, pega con el palo, gol Gol, Gol, Zavala, Gol, Gol Gol, de Nacional, de Iliotti, Zavala, la jugada del jugo de Iliotti Pegó en el palo y le quedó a Javier de Boca, Zavala, sorprendido Dentro del área Nacional explota de alegría, consiguiendo un gol Era merecido, lo buscó toda la noche, Nacional le va a ganar a Plaza Colonia El gol es debido a Zavala, pero el 80% fue Iliotti, Nacional 1, Plaza 0 Premio a la insistencia, premio al ir siempre hacia adelante A buscar el gol, a intentar generar un fútbol defensivo de manera constante Premio a la determinación de ponerlo a Zivariotti en la cancha Buena pelota de Zivariotti, Meron, freno, gran enganche, mejor remate Y el Caño después le termina entregando a Zavala La posibilidad de meter la pelota en el arco Libre, sin marca, todo totalmente descuidado El arquero vencido y Nacional logra así el gol que le da la victoria parcial Cuando se moría el partido, cuando se moría el trámite Cuando parecía que se despedía totalmente de la apertura Sigliotti, Elcalio y Zavala Bien dulce, bien dulce para el tricolor Es el primero de Zavala en el torneo Gracias por ver el video